Mi nombre es Sonia Vandrimer y te invito a recorrer la exposición Marta Morandi Intimai. Marta Morandi nació en Montevideo el 27 de mayo de 1936. Se graduó en el Instituto de Profesores Artigas en 1961 en la especialidad Dibujo, disciplina que le había traído desde temprana edad. Ejerció la docencia en numerosos institutos de enseñanza secundaria y también en el propio Instituto Artigas, donde fue profesora hasta su retiro en 1999. En 1958 ingresó al taller Torres García, primero guiada por Guillermo Fernández y luego por Horacio Torres. Son extraordinarias las carpetas de dibujos que se conservan de esta etapa. Los diferentes ejercicios están cuidadosamente clasificados. En su mayoría eran fruto de clases y salidas grupales al aire libre frente a las bóvedas de la ciudad vieja de Montevideo. Coexisten paisajes urbanos con aquellos que revelan el paso a la abstracción geométrica a través de la presencia de la iconografía precolombina. En 1959 viajó junto a un grupo de integrantes del taller a la V Bienal de Arte de San Pablo, acompañada por el docente Guillermo Fernández. Visitaron muchos museos. Allí Marta dejó un registro en su diario. Vimos la sala de los modernos, desde los impresionistas para adelante. Indescriptible lo que fue este primer contacto directo con las grandes obras de la pintura. Vimos la sala de los primitivos y los renacentistas, también indescriptible. Goya y Velázquez, ni qué decir. A posteriori completaría su formación plástica en dibujo, pintura y cerámica con José Gurbich en su casa Taller del Cerro. Allí, en sus archivos, encontramos la siguiente nota. José Gurbich fue mi maestro, excelente pintor, mejor persona, inolvidable amigo y judío. Pero la obra es bella por sí misma, más allá de su significado y de quien sea su autor. Afectuosamente, Marta Morandi, noviembre de 2000. En el taller Torres García, Marta establece contacto estrecho con Augusto Torres, cuyas correcciones marcarían una etapa de sugestivas realizaciones. Prospera su relación personal con Héctor Yuyo Goitinho, quien había ingresado al taller en 1957. Juntos, participaron en calidad de dibujantes para la realización de los vitrales del Cerminario Arquidiocesano de Toledo, en 1962. Sus pinturas al óleo, el valor del tono. En esta exposición, la mayor parte de las pinturas, a excepción de tres, pertenecen a su primer ciclo creativo, aquel que ejecutó, siendo alumna del taller y asistiendo a las clases de Gurbich. La temática abarca naturalezas muertas, de cuyos objetos, cajas de jabón, insecticida, botellas, calderas, destaca sus perfiles con tonos como integración de valor. Define formas trabajando planos y espacios, siempre manteniendo la condición de ordenamiento plástico. Su obra surge como expresión unitaria. Marta tiene un refinamiento muy particular para el tratamiento del color. Posee un tono personal, como todo aquello que se sabe sin mediar aprendizaje alguno. Tono no es color. El tono implica una toma de conciencia y produce una escala de valores que se concreta en afirmaciones o acentos como parte primordial de su poesía creativa. En el óleo pescadores, el tono, la creación especial y el tiempo parecen no existir. El clima espiritual, metafísico, marcará su obra en todos los géneros. Los collages de lenguaje simbólico profundo Para el siglo XX, el collage se convirtió en el medio por excelencia, ya que sus posibilidades y límites atendían a una sociedad masificada consumidora de cultura. Por un lado, el collage refleja esa sociedad y por otro, lo aborda en forma crítica. En el contexto de la obra de Marta Morandi, sus collages son únicos y reveladores. Se exponen por primera vez en forma significativa. La autora parte conforme a una idea y también a un orden personal. En palabras del artista, En arte, nada es casual y cada cosa está solo donde debe estar. Es como los organismos en la naturaleza. Sus partes están armadas de una determinada manera y nunca de manera arbitraria. Y el artista trata de explorar y de descubrir cuál es ese orden único que debe reinar en su obra, como hay un orden cósmico, micro y macro. Marta trataba de hacerse de números viejos de revistas argentinas de actualidad de gran circulación en nuestro país. Las leía y extraía la información de su interés. Juntaba sus recibos de pagos sellados de oce, ute, antel hasta su propio recibo de sueldo. Un capítulo aparte merecen sus collages textiles. Sobre paños gruesos, Morandi compone piezas únicas con materiales simples que generalmente se descartan. Pega o comprime hilachas sacadas de una en una de un resto de tul, un forro de seda, un casimir y las titula. Punta del Este, Juana de Ibarburú, Montevideo, Romántico y Oriente. Trabajos que se presentan en esta muestra. Quizás esta sea la experiencia plástica más ligada al género femenino en términos históricos. La adquisición de las habilidades de la costura fue transmitida a nivel intrafamiliar por las mujeres. Marta fue la única artista de su generación formada en el universo del taller que logró reveladoras expresiones abstractas con esta técnica. ¡Gracias!